Hoy fue el desfiladero de las otras cinco corcholatas para hacer el cargo oficial, es Coordinador Nacional de los Comites de Defensa de la Cuarta Transformación. Ese es como la paramaya, es un título larguísimo para tratar de darle la vuelta al término precandidato. El primero del día que llegó con toda la familia fue el esposo de Anaí, Manuel Velasco. Bueno, el tema de los recursos, como lo acabas de mencionar, es un tema que todavía se va a discutir al interior de mi partido, pues yo espero que le pongan más. No, vamos a discutirlo en su momento, vamos a definirlo, apenas estamos en ese proceso para serte honesto y serte sincero. Y el tema de las encuestas está prohibido, de acuerdo al Comité de Elecciones, difundir cuáles son las casas encuestadoras que se propusieron. Bueno, ahí estaba el señor del Verde, que andaban ahí muy chistosito, ya ven.